Trabajando junto al Cuerpo de Consejo Deliberante, el nuevo mandato, la presentación formal, digamos, de todo lo que venimos abordando durante este último año de trabajo técnico, que es el proyecto Rawson Avanza, que inició durante el mes de noviembre del año pasado, 2022, y que continuó con todo el proceso técnico. El financiamiento de la planificación ya está totalmente cubierto por el mismo Consejo Federal de Inversión. Que todos los proyectos trascendentales técnicos que cualquier comunidad necesita, el Estado, a través de las provincias, pueda acceder a los fondos necesarios y eso ya está cubierto. Básicamente, la planificación, cuando hablamos de planificación urbana, es diseñar la ciudad, diseñar la comunidad, en todo lo que tiene que ver con su infraestructura, con su futuro, con su desarrollo productivo. Rawson ya posee las líneas conscientes de cara a los próximos años. Esto fue un pensamiento elaborado para una proyección, la más larga de 50 años, la intermedia de 25, y la inmediata en los próximos 10. Todo lo que tiene que ver con las áreas productivas, todo lo que tiene que ver con el trabajo hacia el saneamiento del sistema lagunar Trelew-Rawson, el manejo integral costero, con las defensas costeras y con el manejo de desarrollos futuros frente al mar. Todo lo que tiene que ver el desarrollo de utilidades frente al río, la vida frente al río, tenemos un río que atraviesa toda la ciudad. Todos los proyectos que se han ido mencionando a lo largo de este año son parte de la planificación y ahora ingresamos en este tiempo de gestión en el desarrollo ejecutivo.